Los niños se acerquen, dejá que vengan a mí, dejá que los niños se acerquen, dejá que vengan a mí. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Dejá que los niños se acerquen, dejá que vengan a mí, dejá que los niños se acerquen, dejá que vengan a mí. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Dejá que vengan a mí, dejá que los niños se acerquen, dejá que vengan a mí, dejá que los niños se acerquen. Dejá que vengan a mí, dejá que los niños se acerquen. ¡Gracias! Gracias.